Siempre oculté esto y llegó la hora de decir la verdad. Muchos de ustedes me han hecho algunas preguntas, como esta. Osvaldo, ¿es cierto que tienes dos mujeres en tu casa? Osvaldo, ¿es cierto que te gastas el dinero de las contribuciones para los perros? Aquí les diré toda la verdad. Siempre me han preguntado, ¿qué tan recomendable es darle huesos a los perritos? Y la respuesta es que no se les debe dar, porque al momento que los huesos, sobre todo lo que son de pollo, se hacen astillas, pedacitos pequeños, y al final se quedan incrustados en su estómago. Lo que sí se recomienda es darle patitas de pollo, pero sin cocinar. Me han preguntado, Osvaldo, ¿por qué es que ya nos rescatas más perritos? Y la respuesta es, es que estamos con una gran cantidad de perritos aquí en la casa hogar. Estamos con la casa llena y eso a veces nos imposibilita albergar a más perritos. De hecho, sí lo hemos hecho en forma esporádica, únicamente que no los hemos mostrado en videos. La casa hogar, con estos perritos, si es que les brindan un hogar definitivo a uno de ellos, van a dejar un espacio para que pueda entrar otro perrito. Pero mientras tanto, si ustedes ven a un peludito en una situación difícil, ustedes también pueden apoyarlos y darles un hogar definitivo. Otra inquietud es, Osvaldo, ¿es verdad que te gastas el dinero de las contribuciones? Y sí, los gastamos para comprar alimento y para sus cuidados médicos. Todo el dinero que recibimos va directamente enfocado para la ayuda a cada uno de estos peluditos. Muchos me han preguntado, Osvaldo, ¿es verdad que te vas de la casa hogar? Y en verdad, sí. Y la razón es esta. La razón por la cual me voy es porque tengo una familia, pero al siguiente día nuevamente regreso acá a la casa hogar. Únicamente me voy por las noches. Otra inquietud ha sido, Osvaldo, ¿es verdad que tienes dos mujeres? Y tengo que confesarlo. La verdad es que sí, ellas son Fabiola y Samantha. Estas fueron algunas de las inquietudes que siempre han estado dejando en sus comentarios. Y hoy las estoy respondiendo. Cuando ustedes gusten, hagan las preguntas que ustedes tengan, las dudas que ustedes tienen, que yo estaré aquí para responderlas. No se dejen llevar por otros comentarios que a lo mejor no están fundamentados con lo que es Osvaldo, con la vida de Osvaldo y con la casa hogar. Así que amigos, acá estoy yo para responder sus inquietudes siempre con la verdad.